Hay una estadística sombría, triste, que dice que el 92% de los emprendimientos que surgen en Latinoamérica se acaban antes de cumplir su segundo año, pero la buena noticia es que hay gente que está trabajando para que la tasa de sobrevivencia sea muy alta y sobre todo que de estos emprendimientos haya mucha productividad, mucha competitividad y mucha riqueza para nuestros países. Bienvenido Jürgen, bienvenido Jorge, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo le haces? Muchas gracias, Juan. Vamos a contar sobre esta maravillosa iniciativa de Vialab. Es todo lo que tiene que ver con embajadores, una estrategia de embajadores del emprendimiento. Vamos a contar de eso. Sí, pues es de lo más fascinante que yo creo que me ha pasado en mi vida, porque esto no fue ni siquiera pensado, se volvió esa inteligencia colectiva en toda Latinoamérica y es increíble porque eso cuando nació, antes de cumplir el segundo mes ya eran 1.500 emprendedores todos unidos con un solo fin, de cambiar el sistema educativo y de emprender de forma efectiva. Entonces eso está volando y hoy eso está en 20, 20 y tantos países y estamos haciendo unas cosas increíbles. Además Jorge, muy apalancado en tecnología, nace en redes sociales, se genera toda una comunidad de gente alrededor del tema del emprendimiento. Adicionalmente lo que estás diciendo y algo que le faltaba decir a Jorgen es que en los primeros 45 días en estos 25 países ya hay más de 20, 25 emprendimientos reales. Bueno, Jorgen, vamos a hablar sobre el tema de cuáles son esas talanqueras del emprendimiento, esas barreras que se encuentran quienes quieren hacer empresa. Pues cinco cosas fundamentales, ¿no? Las que yo sufrí durísimo y lamentablemente, pues yo quisiera decir que alguien me ayudó para ser emprendedor, pero todo lo contrario. Oye, el que me ayudaba después me quería arrancar el 50% de las acciones, ¿no? Entonces uno dice, no, pues espérate, pues es que es mi negocio también, ¿no? Cinco cosas fundamentales. La primera es que cuando uno empieza a emprender, pues uno es muy chico, muy joven, uno no sabe nada, la verdad. Uno va aprendiendo a través de caerse, ¿no? Pero si hay buenos mentores y tutores pegados, ¿sí? La cosa es más fácil. La segunda es que no hay dinero, ¿no? Sí. Se dice dinero. La tercera es que no hay marketing y difusión. La cuarta es que no sabemos vender. Entonces si el emprendimiento es maravilloso, el producto es maravilloso, el servicio es maravilloso y no sabemos vender, los emprendimientos, el 50% de esos que dijiste tú, se mueren porque no saben vender. Sí. Sí. Y el quinto es que necesitamos tener una comunidad que nos soporte emocionalmente porque los emprendedores, así como somos fuertes y le entramos duro, pues a veces, Juan Carlos, es muy duro ser emprendedor. Y cuando te estás cayendo, necesitas a alguien que te levante porque lamentablemente tú sabes, la familia sabes que te dice, ¿para qué se salió de la empresa donde estaba usted? Tú regreses a la empresa, entonces no te quieren ver sufrir, entonces no es que no quieras que seas emprendedor, no te quieren ver sufrir. Entonces te van apoyando, pues te van apoyando por los lados seguros y no por los lados riesgados. No existe una mamá en el mundo que dice, Juan Carlos, felicidades, arriesgues usted, dele, arriesgues a ser emprendedor. Vamos a mirar cada uno de esos puntos y qué es lo que hace esta comunidad de emprendimiento de vía. O sea, qué es lo que hace. Primer tema, usted lo decía, mentores. Y uno diría, bueno, ¿será que yo como emprendedor tendría acceso a gente que conoce un tema, por ejemplo, el de Neuromárquez, el de Neuroventas? Con Joriel Clare, si yo soy embajador acá, ¿podría tener acceso a asesoría suya personalizada? Juan Carlos, tenemos 40 personajes, líderes de diferentes sectores, expertos que están dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio. Y hoy sí se puede hacer, Juan Carlos, en el pasado no se podía hacer, porque pues yo como le doy de uno a uno, pero hoy con la tecnología decimos, a ver, listo, quiénes van a emprender servicios, empresas de servicios. Entonces, se hace un foro virtual. Con esas empresas. Se abre el canal virtual, se prenden las cámaras, se transmite por internet y solamente con las de servicio. Entonces, uno sí voy a dar yo, ¿sí?, consultoría gratuita para emprendedores, siempre y cuando seas embajador oficial, vas a decir asesoría gratuita, cero pesos, ¿sí?, de 40 diferentes líderes de sectores para emprendedores. A ver si me queda claro. Entonces, en esta comunidad, lo primero que va a tener es acceso a entrenamiento, a capacitación con tutores. A gente que sabe mucho, eso. A gente que sabe mucho. Jorge, el tema de inversión, que era el segundo punto que decía Jürgen, o sea, yo quiero emprender, pero venga, ¿de dónde saco el dinero? ¿Cómo se maneja esa parte? Para esos dineros, nosotros, digamos que tenemos muy buenos contactos y sabemos quién es el empresario o cuál es el grupo de empresas que está interesado en la idea específica de esos emprendedores y los ponemos en contacto. Ustedes van a ser conectores con esas fuentes de inversión. Así es. Y los B. Ah, y los B. Además, ese tema es muy importante. El embajador Bialab, por estar ahí y generar comunidad y generarle negocios a Bialab, va a adquirir por cada negocio y por cada persona que sea embajador unos bonos de emprendimiento, que son los B. y cada bono de emprendimiento al final del año se le puede retribuir para que pueda utilizar ese dinero en su emprendimiento. La tercera tabanquera, el tercer reto de un emprendedor, lo decía Jürgen, es todo el tema de mercadeo. ¿Cómo me doy a conocer? ¿Cómo le cuento al mercado que yo estoy aquí? Ahí, ¿cómo le ayuda a la comunidad de emprendimiento? Benditos sean los canales virtuales y los de YouTube. Y bueno, nosotros tenemos una comunidad gigante, ¿no? Tenemos más de 100 mil personas metidas ahí. Y vamos a poner todas nuestras plataformas y todos nuestros estudios de grabaciones para hacer programas de televisión de estos emprendedores y lanzarlos a Latinoamérica. A nosotros nos ven miles de personas. Entonces, tenemos una gran difusión y los vamos a apoyar no nomás en difundirlos a través de la red, sino que la red latinoamericana, si tú estás generando emprendimiento en la Ciudad de México y tú quieres venderlo en Lima, Perú, ya están conectados a través de la plataforma. El cuarto tema es lo que tiene que ver con ventas, ¿no? Sí. O sea, ¿y ahí cómo le ayudan al emprendedor para que genere esas ventas que necesita? Es que, mira que entre la comunidad, que era lo que estaba diciendo Jürgen ahora, la comunidad de las personas que estamos ahí, esas 40 personas que estamos ahí, casi que todos somos comerciantes. O sea, nos gusta el comercio, sabemos de ventas. Nos tienen ahí. Nos tienen. Nos tienen para que nosotros los apoyemos realmente en saber cómo vender y a quién venderlo. Entonces, aquí veo que hay networking, pero también hay entrenamiento, capacitación para que sean unos excelentes vendedores. Sí, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Ahí poco a poco cubriendo los grandes problemas que tiene todo el emprendedor para que no se muera. Y el quinto punto es el que tiene que ver con la motivación, con esa inteligencia emocional que tenemos que desarrollar los emprendedores, porque siempre, siempre habrá situaciones difíciles. Uy, sí, Juan Carlos. Y entre todos, en comunidad, nos apoyamos. Nos apoyamos absolutamente, pero también tenemos un equipo de coaches ontológicos especializados en eso. Y si va a haber alerta emocional que el embajador se está muriendo y ya se quiere regresar de nuevo empleado aunque gane, no sé, 500 dólares, lo vamos a rescatar emocionalmente y vamos a tener líneas abiertas, IPs gratuitas, 1-800, para que nuestros coaches levanten el estado emocional. Porque cuando la autoestima se te baja y el estado emocional empieza a debilitarse, ¿qué haces? Vuelves a hacer toja de vida, ¿sí? Y la vuelves a entregar. Y eso, Juan Carlos, es donde se muere el emprendedor. Bueno, vamos a contar a los televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo, pero sobre todo, este está muy enfocado en Latinoamérica, este tema, cómo funciona el tema de los embajadores. Hay alguien que nos está viendo en cualquier parte del mundo a través de televisión o internet y dice, bueno, yo quiero ser embajador. ¿Cuál es el proceso? Sabes que es tan sencillo, es tan básico, tú te metes a www.embajadoresvia.org y tú te puedes inscribir sin pagar nada, pero si no pagas la inscripción oficial, que es vitalicia, una sola vez en tu vida pagas y pagas solamente 25 dólares, que es algo simbólico, pagas 25 dólares porque se necesita ese dinero. Como eso no tiene fines de negocio, necesitamos pagarle a la gente que te conteste el teléfono y pagarle el sistema, el intranet, que nos conecta a todos y nos permite hablar entre todos, ¿no? Sí. Entonces, 25 dólares vitalicios, lo pagas una vez y de ahí en adelante, lo único que hacemos nosotros, los que operamos esta organización, es ayudarte. No te pedimos nada a cambio, no hay negocios ocultos por atrás, te vuelves a un embajador oficial y en el momento que te vuelves a un embajador oficial, se te abren las puertas de ayuda y se te abren las puertas de negocios que también nosotros vamos a generar para ti. Y hay una escala, Jorge, que uno va haciendo, digamos, una carrera dentro de la embajada. Así es. Entra como embajador básico, que fue el que se escribió gratis en el sitio web, pero luego empieza a escalar. ¿Cómo funciona? A ver, nosotros tenemos ocho pasos, voy a ver si la memoria me sigue funcionando. O si no, Jorgen y yo le ayudamos. Vamos, vamos bien. Entonces, lo primero es uno entrar a los cursos de vía viéndolos para ver si es interesante. Entonces, hay cursos que son gratuitos. Sí, son cursos que tenemos 200 horas. 200 horas de lo mejor, gratuito. Sí, con la mejor gente, con la mejor calidad de producción. Ya luego escalo, es cuando pago los 25 dólares y ya me convierto en un embajador oficial. Y Abel Brinkas ha certificado porque ya sacaste tu primera certificación. Ahí puedo hacer certificaciones en temas como neuromarketing, neuroventa, hay neuromarketing, neuroventa, neurocoaching, liderazgo, temas de cómo... Hay uno que es embajador con embajada. Es cuando ya se crean comunidades en una determinada ciudad y hay ejemplos bonitos. Sí, lo que pasa es que, pues bueno, te vuelves embajador e inscrito. Luego te vuelves embajador oficial que pagas 25 dólares y empiezas a recibir bonos de emprendimiento, empiezas a ganar dinero. Sí. Y la tercera es embajador con embajada. Con embajada. Y con embajada puede ser virtual, que tú tienes a tu propio grupo, junto en tu casa, en los cafés o lo que sea, o un personaje que ya tenemos varias embajadas en varios países en Latinoamérica que construyen, rentan una casa grande y ponen salones ahí y capacitan y nosotros les damos la educación gratuita a través de virtual y ellos hacen cursos blended o híbridos que es con tutor presencial y educación virtual. Lo mezclan, ¿sí? Y todos esos ingresos son para la embajada y la embajada es un lugar de co-working para que la gente genere más emprendimiento y además la embajada es un absoluto buen negocio, sí, para un emprendedor. Además que tiene muchas formas de hacer dinero el embajador y nosotros le entregamos el manual de visual merchandising de cómo hacer toda la economía del negocio. Y hace parte de una red poderosa de emprendedores. Sí. Y es supremamente sencillo. Bueno, qué bien. Felicitaciones por esa iniciativa porque es una iniciativa además de emprendimiento social que es lo que tanto necesitamos en nuestros países para que esa estadística que decíamos al principio baje lo más posible porque 92% de emprendimientos que se mueren es muy triste. Y ¿sabes qué es lo más importante, Juan Carlos? Y hay que decirlo y hay que recalcarlo, ¿sí? Esto no es un negocio y no se está haciendo para generar negocios. Todo lo contrario. Se está haciendo para que la gente que se meta al sistema haga negocios. Por ejemplo, nosotros los que dirigimos esta organización estamos prohibidos de ganar un bono de emprendimiento. No podemos ganar un centavo. Nadie cobra sueldo y nadie gana un centavo. Es totalmente transparente. No hay negocios porque a veces uno dice ¿por qué tan buenas personas? Porque te voy a decir una cosa, Juan Carlos, si nosotros podemos lograr 400 emprendimientos el primer año sostenibles con 20 a 30 empleados, eso beneficia a toda la comunidad y a todo el sistema y a toda la ciudad y a los países. Entonces nosotros sí queremos que podemos lograr eso y por eso lo estamos haciendo de forma auténtica porque realmente es porque creemos que el beneficio es a largo plazo para nuestras ciudades. Y finalmente en este emprendimiento ¿quién está aprendiendo más? ¿Los emprendedores de ustedes o ustedes de los emprendedores? Pues yo aprendo más de ellos que ustedes de mí. O sea, ellos dicen ay Jürgen, gracias por enseñarme Neuromagic por favor Juan Carlos. ¿Tú sabes lo que es estar todo el día con esos chicos de 22 a 28 años? Es increíble. A mí me han transformado. Es increíble. A mí me han cambiado la vida. La forma de ver las cosas, la forma de entender toda la tecnología que hoy es, desde hace unos años es cómo se va a mover el mundo y aquí a los próximos 20 años ellos saben, ellos son los que nos enseñan. Así estábamos hechos unos dinosaurios. Pero estos chicos tín, tín, tín. Y bueno, ya estamos pero afilados porque pues ellos también nos enseñan y es lo lindo de las comunidades, ¿no? Que no nomás nosotros enseñábamos, ellos también nos enseñan a nosotros sin pedir nada a cambio. Hay una cosa muy bonita y es que lo que hemos entendido más es que el inspirar, que es lo que queremos nosotros hacer y lo que hacemos, ha sido muy sencillo y lo sencillo es escucharlos y darles... La gente, nadie los escucha. Sí, lo vemos todos los días. La gente quiere hablar, la gente quiere ser escuchada. No los escuchan. Bueno, señores, muchísimas gracias por este tema tan interesante y ojalá que muchos emprendedores del mundo en Latinoamérica sobre todo se atrevan a tomar la decisión de una vez de ser embajadores vía lado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, así hemos llegado a la parte final. Por hoy nos despedimos. Esta es la emisión de nuestro programa Negocios. Mira, nos quedó bien. Uy, nos estamos prendidos.